hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña de un producto increíble que encontré en amazon se trata de la basellón mini nevera una nevera y calentador portátil que es perfecta para llevar a cualquier lugar esta mini nevera usb led portátil es compacta y conveniente con un tamaño de 9 asterisco 19,4 cm y un peso de solo 362 gramos puedes llevarla contigo a la oficina al coche o incluso a tu dormitorio es perfecta para mantener tus bebidas frías o tus alimentos calientes una de las características destacadas de esta mini nevera es su temperatura de enfriamiento de 8 a 10 grados c lo que te permite mantener tus bebidas frías y refrescantes incluso en los días más calurosos además también puede calentar tus alimentos a una temperatura de 45 a 65 grados c manteniendo los calientes y deliciosos durante mucho tiempo la calidad de esta mini nevera es excepcional está hecha de materiales de alta calidad que garantizan un bajo consumo de energía y un funcionamiento silencioso puedes estar seguro de que esta nevera durará mucho tiempo y te brindará un rendimiento confiable una de las cosas que más me gusta de esta mini nevera es su facilidad de uso simplemente conéctala a través de su interfaz usb y estará lista para funcionar es tan fácil como eso además esta mini nevera viene en dos colores negro y blanco y rojo y blanco para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo pero no sólo me creas a mí echemos un vistazo a lo que otros usuarios están diciendo sobre esta mini nevera según las reseñas los usuarios están encantados con su rendimiento y portabilidad algunos incluso mencionan que es perfecta para llevar en viajes largos o para mantener sus bebidas frías en la oficina en resumen la vacillón mini nevera es una opción fantástica si estás buscando una nevera y calentador portátil su tamaño compacto su facilidad de uso y su rendimiento excepcional la convierten en una opción ideal para cualquier persona si estás interesado en adquirir esta mini nevera puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo al hacer clic en el enlace serás redirigido a la página de amazon donde podrás realizar tu compra de manera segura y confiable gracias por ver este vídeo de reseña y espero que te haya sido útil si tienes alguna pregunta o comentario déjame saber en la sección de comentarios a continuación nos vemos en el próximo vídeo